El día miércoles que también hemos tenido varias reuniones con el administrador del ANLAP que nos está financiando la terminación de la obra del laboratorio. Ha quedado, bueno, desde el año 2013-2014 trunca algunas obras por terminar muy importantes y que no conseguíamos financiación para ello. El año pasado hemos conseguido ya una financiación por medio del ANLAP. Hemos estado reunidos con el administrador donde le hemos mostrado ya los avances que tenemos con las empresas que he estado reunido con los dueños de las dos empresas que tienen que venir a trabajar y terminar todo lo que tiene que ver con el aire comprimido y el agua purificada. Bueno, mostrándoles todos los adelantos, todos los trabajos que venimos haciendo como para ir también cerrando esto de que pronto podamos tener el laboratorio de medicamentos funcionando. En el día de la semana que viene, el día 25, ya va a estar una de las empresas trabajando. Ya tenemos los fondos comprometidos con el ANLAP, lo tenemos ya en nuestra universidad. Hemos podido cerrar el contrato también con ellos, cerca de 2 millones de pesos. Y posteriormente también para fin de mes ya va a estar llegando la empresa que tiene que ver con el aire purificado, que es muy importante para los laboratorios, para que en los próximos 3 meses ya podamos también terminar esta cuestión, también financiada por el ANLAP, para que, bueno, calculamos que mediados de año vamos a poder estar ya fabricando medicamentos en nuestra universidad.